chicos y chicas bienvenidos a mi canal en esta ocasión vamos a trabajar un poquito un poquito sobre funciones cuadráticas tanto en resolución de una función cuadrática como de un problema pero antes de todo vamos a comenzar es ver nuestro vídeo de introducción a nuestro canal vean por favor es un minutito nada más bienvenidos amantes de la matemática en este mundo tan raro de las matemáticas aquí tenemos el ejercicio lo primero no se asusten es un ejercicio de mucho cuidado hay que tener el cuidado más que todo de observarlo bien veamos x a la 2 menos 7 x menos 4 es una función que tipo no 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 es de miedo es cuadrática entonces primero lo necesitamos recordar que la función cuadrática es de la forma f de x igual a x 2 más bx más c el valor de a nos da la concavidad si a es mayor que 0 es concava hacia arriba si a es menor que 0 es concava hacia abajo nada más primero quién es el valor de a lo primero que tenemos que encontrar a es igual en este caso a 1 porque aquí está la parte de x 2 quién es b menos 7 y quién es el profe menos 4 listo ya con esto resolvemos la primera ejercicio dice cuál es la concavidad y hay como a es igual a 1 y es mayor que 0 por lo tanto es concava hacia arriba entonces ponemos concava hacia arriba entonces concava hacia arriba no se acabó murió no tenemos que hacer la ecuación del vértice antes de encontrar esos tenemos que sacar discriminante que la fórmula es b a la 2 menos 4 por a por c siempre pongan entre paréntesis quién es de b menos 7 digo menos 7 a la 2 es 49 menos 4 por a que es 1 por menos 4 aquí me quedaría discriminante es igual a 49 más 4 por 4 16 discriminante en este caso 6 49 serían 15 vamos 1 6 65 entonces digo 49 vamos a revisarlo porque no tengo cabeza ahorita 65 muy bien como es mayor que 0 tiene dos cortes a los ejes ahorita lo hacemos ahorita pero ahorita ahorita primero la ecuación del vértice cuál es la ecuación del vértice uy profe no me la sé menos b sobre 2 por a coma menos discriminante sobre 4 por a no se asuste porque ya tienen todo menos b menos menos 7 menos de la fórmula y menos del 7 que negativo sobre 2 por a 2 por 1 coma menos discriminante menos 65 sobre 4 por 1 cuánto es eso profe 7 medios coma menos 65 cuartos y se acabó la ecuación del vértice 7 medios coma menos 65 cuartos uy profe y cómo encuentro los cortes que me lo están pidiendo en la que sigue uy cómo encuentro los cortes para eso tenemos que estar bien conectados y recordar bien las fórmulas y quiero recordarles algo suscríbete a mi canal suscríbete a mi canal me apoya y no sólo a mí esta comunidad vamos a crecer y vamos a llegar a rincones increíbles que usted no sabe y pero para eso necesito que se suscriban para poder llegar que youtube me dé más libertades más condiciones para que esta comunidad crezca y poder seguir apoyando bueno cómo encontramos los cortes pero como el discriminante es mayor que 0 tiene dos cortes y cuáles son esos cortes x 1 coma 0 y x 2 coma 0 ok profe entonces cómo encuentro x 1 y ahí la fórmula es menos b menos raíz discriminante sobre 2 por a y el x 2 el mismo pero en vez de menos va aún más profe pero eso se puede hacer en la calculadora ahora sí, 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 pero como siempre digo tenemos nuestra calculadora mental usemos las fórmulas ok profesor ok aquí me faltó menos 4 lo borré ¿quién es? menos b menos menos 7 menos raíz de discriminante habíamos sacado que discriminante era 65 ¿verdad? tengámoslo por ahí seguido 65 sobre 2 por a o sea 2 por 1 y eso me quedaría 7 menos raíz de 65 sobre 2 y como la otra es la misma pero va a ser positivo sería 7 más raíz de 65 sobre 2 ¿cuál sería el corte de x? entonces el corte de x ojo es el corte de x ¿verdad? ahorita les enseño el corte de y el corte de x va a ser x 1 7 menos raíz de 65 sobre 2 coma 0 y x 2 ok 7 más raíz de 65 sobre 2 coma 0 ok 65 ¿verdad? a veces uno es vago y tiene que copiar lo bonito 65 por ustedes por respeto a ustedes ¿y el corte de y? ah el corte de y es muy sencillito es 0 coma c y profe ¿y quién es c? 0 coma menos 4 kilos tomos y listo murió y ahí murió esa expresión profe ¿y la monotonía? ah cuando a es mayor que 0 eso son fórmulas por ahí hay un video amigo que habla sobre las fórmulas si a es mayor que 0 tiene 2 crece porque esto es cóncavo hacia arriba este punto es menos b sobre 2 por a aquí decrece y aquí crece entonces crece desde menos b sobre 2 por a a más infinito menos b ¿quién es profe? menos b yo lo puedo decir que es esta misma fórmula por la que sacamos pero igual menos menos 7 sobre 2 por 1 a más infinito en este caso sería de 7 medios a más infinito ¿y dónde decrece profe? decrece al revés de menos infinito a menos 7 medios abierto porque ese punto no sabemos si si el punto está abierto que en ese punto ahí crece no, es un punto neutro por eso siempre irá abierto entonces este sería de menos infinito a menos menos 7 medios bueno, ahí ahí lo había puesto pero es menos b sobre 2 por a listo hay un problema el dolor de cabeza en todo el mundo los benditos problemas pero antes de para resolver cualquier problema suscríbete a mi canal porque ahí vas a encontrar todos los trucos para que lo aprendas ok primero me dan la función g de x es igual a no, es 100x menos 6x2 menos 2000 esta es la función del qué del concepto de ventas eso me va a generar cuánto gana la empresa por la venta de un producto x es cantidad de producto vendido o sea esas son unidades ¿dónde me explican todo eso? unidades aquí arriba dice unidades de ositos de peluche eso es lo que me piden ¿cuál es el punto máximo? muy fácil el punto máximo siempre va a ser punto máximo o mínimo dependiendo de la función si a es menor que 0 es un punto máximo si a es mayor que 0 es un punto mínimo pero la fórmula es menos discriminante sobre 4 por a a profe entonces tenemos menos discriminante sobre 4 por a muy bonito y como encuentro a y b y el discriminante y con la función ax2 más bx más c este es a menos 6 por eso es un punto máximo porque es negativo ¿quién es b? b es 900 ¿y quién es c profe? menos 2000 ¿y qué hacemos aquí? fórmula sacamos el discriminante que es b a la 2 entre paréntesis menos 4 por a por c o sea discriminante sería 900 al cuadrado menos 4 por a menos 6 por menos 2000 y eso y ahí sí lo voy a hacer con una calculadora con respecto a ustedes 900 al cuadrado menos 4 por menos 6 por menos 2000 y el resultado me queda que el discriminante es igual a 762 mil aquí sería menos 6 y ahí 600 menos 762 mil ¿por qué menos? porque la fórmula dice menos discriminante sobre 4 por a por menos 6 entonces dividido entre ese y menos porque menos entre menos es más me quedaría de 31.750 unidades monetarias porque no sabemos si son dólares o colones eso es todo entonces ¿cuál es la ganancia máxima que vamos a tener posible? 31.750 unidades monetarias con esos ositos ahora dice ¿cuál es la ganancia de 8 peluches? eso es solo sustituir que de 8 es igual a 9000 por 8 menos 6 por 8 a la 2 menos 2000 entonces sería 9000 no 900 perdón 9000 por 8 menos 6 por 8 a la 2 menos 2000 y eso me queda una ganancia de 4800 uy perdón 4816 16 unidades monetarias es la ganancia por esos 8 peluches importantísimo dice ¿cuánto el que no gana ni pierde? ves agarramos la función y luego la vamos a hacer pues hacemos una cuadrática sabemos que el escribiente es positivo tiene dos cortes hijo de puya pero hay que encontrar todos los cortes de esa función y ahí y ahí sí nos lo están pidiendo nosotros hacemos lo que nos piden entonces sacamos que el de discriminantes tiene dos soluciones x1 la primera unidad vendida sería menos b porque recuerden que la forma es menos b más menos raíz cuadrada discriminante sobre 2 por a menos b que en ese caso b valía 900 menos raíz cuadrada de 76000 es 762 mil entre 2 4 por a no es 4 por a ¿por qué? porque recordemos la fórmula es 2 por a perdón ¿qué le pasa? ¿qué le pasa? 2 por menos 6 entonces x1 vamos a ver menos 900 menos raíz cuadrada 762 mil sobre 2 por menos 6 y el primero esto me daría 147.74 mil 384 reconex yo uso 5 dígitos unidades de ositos o sea casi 148 primero se produce bueno no mejor lo pongo 147.74 mil 384 osos o en vez de un menos o aún más en el otro que hacemos la misma pero positivo es la misma misma pero ahora positiva y nos da x2 de 2.25615 el otro sería 2.25615 osos entonces ahí ya nos daría el resultado de ganar 0 y y o sea ganar 0 y perder 0 o sea quedemos en tablas esto para que se den una idea es algo como esto los cortes sería el 2 punto algo y el otro 147 punto algo esta función es decreciente y el punto más alto en este caso sería 31.750 y provee cuánto tengo que vender para llegar a eso muy fácil vean menos b sobre 2 por a no me lo estaban pidiendo pero hagámoslo menos b sería menos 900 sobre 2 por a menos 6 entonces eso me quedaría 900 entre 12 positivo porque pues da 75 entonces para tener la ganancia máxima tengo que producir 75 artículos y eso es todo 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 lo que tenemos que tener a la hora de desarrollar bueno chicos y chicas un aplauso para nosotros porque lo logramos vean que sencillo manejar muchas fórmulas eso sí muchas 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 fórmulas pero eso es tenerlo claro y es práctica la matemática es práctica bueno nuevamente suscríbase a mi canal y nos vemos en el próximo si tienes dudas nada más me escribe y denle un like a este video a ustedes no les cuesta mucho a mi me hace crecer y podemos llegar a muchos cuídense muchos chao chau chau